Bueno, pues después de esta pausa publicitaria que hemos hecho, vamos a continuar con el programa, con el espacio y acabamos de despedir que se tenía que marchar a Gabriel, que es una gran persona y me ha encantado entrevistarlo, pero bueno, menos mal que tenemos todavía aquí a Lucía, porque ahora vamos a hablar un poco también, aunque ya hablaremos en otros programas más largo entendido, pero sí, por ejemplo, que hemos hecho como una clase y hemos meditado sobre las palabras, todas las cosas que se han dicho, pero también lo que es la nutrición, que muchas veces decimos, somos lo que comemos. La verdad es que empezar la mañana, empezar bien, con un buen desayuno, por lo que pueda venir durante el día, para el trabajo, para soportar, aguantar todas las diferencias de la vida y nosotros lo hemos puesto en práctica también y estos desayunos que están aquí en La Papandela desde hace ya un tiempo, ya que hay que cambiar el horario, pues hay que adaptarse. Y me ha parecido una buena iniciativa y te quiero dar por ello la enhorabuena en primer lugar, Lucía, porque la verdad es que esta iniciativa es muy importante, ya que hemos hablado de que somos los que comemos y tenemos que estar también fuertes y nutrirnos bien, no salir a la carrera con los problemas y la mochila cargada, el lastre, entonces vamos a descargar, como hemos hecho aquí, para también nutrirnos, y vamos a hablar de estos productos que has utilizado, que eso está en el servicio de todo el mundo, que lo hayas preparado tú especialmente para el programa en sí. Sí, no, sino que eso lo tienes en carta y vamos a hablar de cómo tuviste esa iniciativa y cómo se van a desarrollar de aquí en adelante o desde que se inauguró este tema de los desayunos en tu casa, aquí en La Papandela. Muy bien, pues empezamos a pensar en servir desayuno, claro, con el cambio de horario nos limitaron los horarios, la hora de cierre por la noche, entonces para siempre lo mismo, mantener a todo el equipo, animar, nos hemos reinventado, y hemos introducido el desayuno, que yo confieso que siempre me ha gustado la idea de desayuno, porque sí que creo que el desayuno es parte muy importante del día, es la forma con la cual empieza el día y te pone en marcha, y es verdad que todo el mundo va muy deprisa por la mañana, pero últimamente hemos tenido este parón, algo superior a nuestra voluntad nos ha parado, entonces yo creo que es una oportunidad que hemos tenido todos para mirar también y controlar lo que comemos, cómo comemos, entonces el desayuno es parte fundamental para conseguir la felicidad, lo decimos así, para que entienda, el desayuno luego cada uno a su gusto, su medida, y aquí en La Papandela hemos empezado, bueno primero, hoy llueve, pero normalmente podemos seguir disfrutando de esta teracita tan agradable cerca del mar, en el exterior, con el sol que en invierno, tú sabes que aquí en la costa tenemos la suerte enorme, de vivir en un sitio donde siempre o casi siempre hay sol, entonces esto por empezar. Desayuno, hemos pensado un poco en todas las necesidades, desde el tradicional, croissants, normales e integrales, acompañados con mantequilla, mermelada, o Nutella, para lo que le gusta más dulce, luego pan, luego tenemos pan con tomate, y le podemos añadir jamón, o queso, o simplemente tomate, aceite de oliva, y pan blanco, y también un pan más de semilla, más natural, ¿vale? Tenemos una tostada muy interesante con aguacate, guacamole, y salmón, para lo que le guste, algo un poquito más fuertecito, y yogurts naturales, claro, con fruto de bosque, y normalmente también nos gusta introducir cosas más naturales posible, hacemos un pudín de chía, que está realmente bueno, y qué más, tortillas, tortillas, bueno, las llamamos omelette, que es una tortilla a la francesa, exactamente, una tortilla a la francesa, y bueno, quiero mencionar que, antes que se me olvide, que yo, por ejemplo, he optado por la focaccia, que ha sido más original, esayuna con focaccia, porque el pan es verdad que es lo más tradicional, ¿no?, que también ha habido el pan de diferentes tipos, ¿no?, pero la focaccia me ha encantado. Te ha gustado, sí, muy bien, sí, no, esto porque nuestros chefs así se divierten a preparar cositas especiales, la focaccia es algo tradicional, muy, muy italiano, que, por cierto, servimos también en la hora del aperitivo, que tenemos también, hemos introducido este año, de 5 a 8, preparamos, pequeña, hace parte de las tapas famosas que nosotros preparamos el estilo italiano, ¿vale?, la famosa focaccia, cada día hacen una diferente, si tú me dices, ¿cuál hay hoy?, pues no lo sé, lo tengo que preguntar primero, y luego, con aceituna, simplemente con hierbas, así para añadirle sabor, bueno, un poquito de todo. Bueno, y he visto que tú has terminado con un yogur, con frutas, frutos rojos, cuéntame, porque esto para finalizar un desayuno con esto, un lujo, ¿eh? Sí, este, en este caso era yogur natural, con fruto de bosque, y un poquito de chía por encima, así para darle el toquecito más natural posible, y eso lo tenemos siempre, y también preparamos el pudín de chía, mezclado con leche de almendra, muy, muy, muy natural, y se espera un poquito que esto vaya, que la chía vaya cogiendo más cuerpo, ¿vale?, y una, se hace como una gelatina, y se hace cuando es sólido, que se sirve, nos añadimos frutos de bosque naturales, obviamente. ¡Qué maravilla! La verdad es que ha sido un desayuno perfecto, en el cual también hoy día, ahora que es la época de las naranjas, que acaba de empezar hace poco, y siempre voy a decirme que la vitamina C nos viene muy bien para prevenir los resfriados, y todo lo que tenga la vitamina para el cuerpo con el sol, y el zumo de naranja, que tiene vitamina C, y un poco de sol, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a la defensa, y aquí tenéis unos zumos naturales, 100% naturales, de naranja, comprado en el mercado, que me ha encantado. Sí, zumo de naranja natural es fundamental en el desayuno. Aparte, hemos pensado también en darle otro toque un poquito especial al desayuno, preparando agua, tenemos unos contenedores así de agua, y le ponemos, le añadimos hierbas, menta, pepino, aromas, para que tengan aromas. ¡Qué bueno! Y eso, te aseguro que es una delicia, y también para el cuerpo es muy bueno. Claro que sí. Es muy refrescante, depurante. De todo, porque es verdad que bebé agua sola, como aburrido. Así que... Exactamente, exactamente. Y hay que beber mucha agua, ¿eh? Eso sí. Entonces, eso también es importante. Que somos agua, es que la mayoría que tenemos es agua, y por eso es tan importante el agua. Los zumos ahora, es el tipo de las naranjas, de la mandarina, entonces, sí, todo lo que podemos ofrecer, fresco, como tú has dicho, comprado en el mercado. Esto, intentamos así captar a la gente que hace deporte por la mañana, luego se para y quiere comer algo, o simplemente uno que tiene tiempo y dice, voy a desayunar, me apetece algo diferente, que vengan a probar nuestro desayuno en la bopardela. Ten en cuenta que hay personas que luego no tienen tiempo para un almuerzo, entonces hace como un desayuno, almuerzo, y luego ya a las seis de la tarde y tal, pues comen, ¿no? Que quedo en Puerto Banús, yo muchas veces he pasado por aquí, por la pavandela, y he visto comiendo gente, comiendo a las seis de la tarde, pero no solamente ahora en la pandemia, sino antes, ¿no? Años atrás, ¿no? Y es que es verdad que mucha gente ahí tiene esa mentalidad, ¿no? Sí, sí, no olvidamos que aquí en Puerto Banús tenemos un público, mucho público extranjero. Ahora con la pandemia, también italianos y españoles nos estamos un poquito adaptando a este nuevo horario, ¿no? Pero sí, sí, y a la mañana también. Si empezamos los desayunos desde las diez de la mañana, a las once y media podemos tener gente queriendo comer, comer. Y por supuesto la cocina está ya preparada y le servimos de comer. Es una cuestión como hablábamos antes, fuera de las sin cámaras, hablábamos de eso, es un poco reeducar al cliente, ¿no? Y reeducarnos a nosotros también de forma distinta. En este caso estamos casi obligados, pero no viene mal hacer este cambio. Poner un buen desayuno, más temprano, adelanta la comida, adelanta la cena. Te vas a dormir un poquito más livianito, ¿no? A la mañana te despiertas mucho mejor y quizás tienes tiempo para practicar yoga, ¿no? También. Estupendo, un poquito de todo sabiéndonos programar bien. Bueno, pues vamos ahora a publicidad. Lucía, tú no te me vayas porque tenemos que seguir con el programa después de la publicidad. Gracias. Gracias. Gracias.